En 3, 2, 1, calle 7 La botella mortal, como es esto, a ver Allá van llevando una mortal botella hasta el otro extremo Y asumo yo que ahora tienen que hacerla pasar con un lanzamiento certero a través del tablero agujerado El Chispín acaba compitiendo para el equipo amarillo Una competencia compleja, Samu por parte del equipo rojo Y Víctor Regueira por parte del equipo amarillo Que logra atravesar la botella Oh, acá tiene que hacer Oh, experto en estas cosas, Ramiro Campanada para el equipo amarillo Queda sorprendida por allá la profe que la agarra desprevenida Y recorta el equipo rojo entonces Luli por parte de la furia Mientras que no parte de la fiebre, ahí está Lisset Ahí está ¡Gracias!